Bienvenido HobbyCoder al primer vídeo que hago en el canal sobre MetaTrader 5 para que lo puedas configurar de forma correcta y empezar a operar en el mercado financiero desde ya mismo. Así que vamos allá. Si eres nuevo en el canal te dejo aquí abajo, arroba HobbyCode, donde me puedes encontrar aquí en YouTube. Suscríbete ahora porque comparto contenido de forma semanal acerca de trading, trading algorítmico sobre todo, criptomonedas del mercado de acciones y también sígueme en Instagram donde estoy activo cada día a todas horas y me puedes escribir cualquier duda que tengas que te la voy a responder. Lo primero de todo que debes hacer es instalarte MetaTrader 5 en tu computadora, en tu ordenador. Por tanto, le damos aquí en buscador MetaTrader 5 y aquí el primer link veremos MetaTrader 5, plataforma para Forex y bolsa de valores. Podemos ir directamente a la web de descargar de la propia MetaTrader 5. Le damos aquí y le das sin problema descargar para MetaTrader 5 para Windows. De todas maneras, te dejo el link en la descripción para que puedas ir de forma ya directa hacia aquí. Hay que tener en consideración una diferencia entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5. MetaTrader 4 habrás visto que te lo tienes que descargar del propio broker, es el broker quien te da el instalador de MetaTrader 4 del software, mientras que MetaTrader 5 es la propia web de MetaTrader 5 la que te permite descargarte el software. Por lo tanto, no hay ningún MetaTrader 5 patrocinado por ningún broker. Una vez lo tienes descargado el instalador, le das doble clic y simplemente con un simple siguiente ya te instala solito el software y cuando lo abres te aparece esta pantalla de aquí que ves ahora mismo en el vídeo, donde verás un gráfico, el que sea. Seguramente se te habrá conectado en una cuenta del propio MetaTrader 5. No es un broker, es una cuenta demo donde tú puedes un poco trastear. Vamos a ver en este vídeo un poco por encima cómo configurar esta herramienta para que puedas empezar a operar con el broker que te hayas dado de alta. Para conectar tu broker en MetaTrader 5 es muy similar, por no decir casi igual, a MetaTrader 4. Nos vamos al navegador de la izquierda, en cuentas. Aquí seguramente tendrás una que sea MetaTrader 5, demo o lo que sea. Pues tú haces botón derecho, abrir una cuenta o conectarse, si ya tienes la del broker, pon conectarse. Y aquí yo, por ejemplo, tengo una cuenta de AMP Global de demo, pero tú aquí pondrás el usuario en la contraseña, tal y como lo hacías en MetaTrader 4, para conectarte a tu broker. En este caso yo tengo el servidor encontrado, que es este de aquí, pero si tú tienes que añadir un servidor nuevo, en lugar de conectarte a una cuenta, le damos a abrir una cuenta. Y aquí puedes escribir tu broker, por ejemplo, AMP Global, le das Busque su broker, y aquí me han aparecido dos, AMP Global Clearing y AMP Global Ltd. Vale, unos para Europa, otros Estados Unidos, cosas distintas de cada tipo de broker. Pero aquí, a medida que vayas buscando, te irán apareciendo en una lista de brokers, y ya quedará guardado en tu MetaTrader 5. Simplemente le das a Siguiente, y aquí te pedirá, si ya tienes una cuenta, usuario, contraseña, el servidor que hayas utilizado. De acuerdo, es muy similar a MetaTrader 4, esta parte. Podemos ver que arriba del todo, pues tenemos el menú, como MetaTrader 4, Archivo B, Insertar Gráficos de Herramientas, Ventana de Ayuda. Tenemos el menú de Creación de Gráficos, bueno, es el menú general, no el menú de herramientas, donde podemos acercar, hacer zoom out, hacer zoom in en los gráficos. Podemos ponerlo en cuadrículas, si tenemos muchos, ¿ves? Aquí ya se me han puesto todos. Lo voy a poner grande. Podemos poner la flecha o el cursor para poder medir las distancias, la cruz esta. Esto es muy sencillo, luego tenemos herramientas de tirar líneas de tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, ¿qué más tenemos? Tenemos una cosa diferente de MetaTrader 4, es tanto el IDE como los símbolos. Los símbolos, aquí podemos abrir este menú de símbolos, que esto no lo teníamos, y podemos ver de forma muy rápida las características de cada símbolo. Por ejemplo, yo estoy al conectado en un broker de futuros, que es el AMP, y puedo ir a ver los futuros que tengo en el CME, o en el EURES, da igual, tengo todos estos. Debería haber uno que sea del MARZO, del micro CAD USD. Y aquí puedo ver todas sus características, flotante, dólares, el valor del TIC, margen inicial, los swaps, todo, absolutamente todo. Esto no lo podíamos ver tan fácilmente, tendríamos que ir uno por uno en MetaTrader 4, botón derecho, especificaciones, pero aquí lo tenemos todo en uno mismo. Incluso podemos crear Customs, símbolos, ¿qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo crear un símbolo aquí abajo, le damos al botoncito, nos aparece esta pantalla, y aquí puedo copiar este símbolo desde otro, por ejemplo, el BCF8, que no sé lo que es. Pero se me copia todo, y yo puedo aquí, pues, tocar algún parámetro que yo quiera tocar, por hacer pruebas, o por hacer un backtesting, o lo que sea, y lo puedo guardar como bcf8 barra baja test, por ejemplo. Lo guardamos, y se me guardaría dentro de expired, bueno, lo que sea, pero dentro de la carpeta Custom, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, aquí tengo uno que se llama imtest, que esto es el futuro del mini-doujons, para hacer backtestings y demás. Y lo tengo aquí guardado, y lo puedo utilizar luego para backtestings. No vamos a ver backtesting, pero sí en vídeos futuros, que son cosas más avanzadas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el IDE, que esto es el editor del lenguaje, aquí se nos abrirán, pues, nuestro MetaEditor, como lo llamábamos, y aquí, pues, tenemos todos nuestros Expert Advisors, podemos programar, podemos crear indicadores, podemos crear scripts, bueno, es lo mismo que en MetaTeder 4, pero aquí, pues, es el botoncito IDE, y se nos abre exactamente la misma interfaz de programación, ¿vale? Luego trae un algorítmico, si lo quieres activar, pues, lo tienes que dar clic y se pone en verde. Esto, si trabajas con mi metodología o metodologías similares, lo tienes que tener siempre activado, y por lo demás es lo mismo, pues, velas, líneas y gráfico como secuencia de barras. Aquí a la izquierda tenemos todos los símbolos, como también en MetaTrader 4, debemos de dar doble clic y mostrar todo, porque si no, no vemos todos los símbolos que tiene nuestro broker, y ves, aquí ya, pues, ya me aparecen muchísimos más. ¿Vale? Para ver un activo nuevo, o bien podemos arrastrar el activo que queremos ver en pantalla, se nos pondrá aquí, se nos cargará, esto lo tengo a un minuto ahora mismo, pondrá un día, o bien podemos ir en archivo, y esto es distinto, antes en MetaTeder 4 era ventana, ahora es archivo nuevo gráfico, y aquí escoges, pues, de todos, bueno, de todas las carpetas que tiene tu broker, pues, puedes escoger el activo que tú quieras. ¿Vale? Voy a abrir este de aquí, se me abrirá con el perfil de, por defecto, el negro que todos conocemos. Si yo quiero el perfil que tenía bien configurado en, por ejemplo, este gráfico de aquí, lo que hay que hacer primero es, botón derecho aquí, ya no hay que ir, la barra de arriba, botón derecho aquí, nos vamos a plantillas, y le damos a guardar plantilla. Cuando guardamos esta plantilla, le pones el nombre que tú quieras, yo le tengo puesto estándar, y ahora lo veréis, que luego lo vamos a cargar, lo cierras, abres el gráfico que acabas de abrir, con el nuevo símbolo, botón derecho, plantillas, cargar plantilla, y aquí le doy estándar. Y ya se me pone exactamente el mismo, el mismo formato, la misma plantilla que tenía en el primer gráfico, que es así, pues, como, por ejemplo, pues, estar acostumbrado a trabajar. ¿Qué más tenemos por aquí? Para insertar indicadores, es exactamente lo mismo que me he datado del 4, nos vamos al menú de arriba, insertar indicadores, tendencias, oxidadores, volúmenes, Bill Williams, exactamente lo mismo. Moving Average, nos aparecerá este, este de aquí, periodo de la 200, quiero estilo un poco más grueso, para que se vea, y de color amarillo. Aquí ya vemos la media de 200, y si esto le quiero incluir en la plantilla, tengo que volver a sobreescribir la plantilla que acabo de guardar hace nada. ¿De acuerdo? Por tanto, abajo del todo, tenemos las operaciones abiertas, nuestro historial de operaciones en este caso, en esta cuenta demo, en mi caso, los, bueno, noticias, buzón, calendario, expertos, diario, todo el log, si estás trabajando con trading algorímico, te aparecerán por aquí, si tienes sistemas abiertos. Aquí las operaciones en abierto. Si queremos una nueva orden, tenemos el botoncito de nueva orden, los volúmenes que queramos y demás. Si queremos el botón de comprar y vender en el mismo gráfico, es botón derecho, nos vamos a propiedades. Sería este botón de mostrar botones del trading rápido, pero no nos aparece aquí porque el mercado no está abierto. En cambio, si nos vamos aquí, este de aquí, sí ya nos aparece. Por tanto, de esta manera, pues podemos hacer lo mismo que en MetaTrader 4, casi casi el 90% de las cosas es exactamente lo mismo. Finalmente, abajo, si lo tenemos activado, veremos el probador de estrategias. Esto sí es distinto a MetaTrader 4 y lo veremos en siguientes vídeos porque requiere de un tiempo en detalle de explicar bien cada opción y qué cosas distintas hay de lo que estamos acostumbrados. Pero básicamente ya lo tienes todo para empezar a operar. Tienes para poder conectar tu broker, ya lo hemos visto. Para poder generar plantillas, añadir indicadores o cambiar los colores, también lo tenemos en los gráficos. Sabes cómo ver todos los símbolos de tu broker y poder arrastrarlos o bien crear un nuevo gráfico con ese nuevo activo. Y a partir de aquí, pues activar el botón de venta y compra, cambiar los lotajes y entrar en mercado para operar o realizar o seguir tu estrategia de trading que tengas. Espero que te haya gustado este tutorial inicial de MetaTrader 5. Seguro que haré más vídeos acerca de él, de cosas específicas que yo utilizo bastante, ya más enfocada al trading algorítmico. Y nada más, si te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal porque comparto mucha información acerca de este contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!